Producciones Chove Ábalos, evangelizando al mundo a través de las redes sociales Como la mañana se levanta el sol Y al... Siento que cuando le hablen me puede oír Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable el tiempo de hoy Su Espíritu está aquí, se siente su presencia en nosotros, el Espíritu nos alienta, se santifica amor, se siente su Espíritu de amor Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable el tiempo de hoy Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable el tiempo de hoy Señor en esta tarde, estamos reunidos en tu nombre, tu Señor nos has convocado, tu Señor nos ha llamado, tu Señor nos has invitado a esta jornada 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 de evangelización, a este encuentro a través de la alabanza de la palabra y de la oración aquí estamos Señor, aquí estamos quizá, pidiendo perdón porque no hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en ti Señor nos hemos perdido la orientación en nuestra vida, quizá hemos perdido la motivación en nuestro servicio, en nuestra perseverancia aquí está el Señor aquí está el Señor aquí está el Señor que tiene poder y autoridad oh santo eres Jesús, oh alabado seas mi Señor hoy te bendigo, hoy te alabo y hoy te glorifico gracias Jesús por haberte quedado presente en la hostia consagrada vamos todos a hacer un arco de fe cantando Dios está en gris Dios está en gris tan cierto tan cierto como el aire que respiro tan cierto tan cierto como en la mañana se levanta se levanta se levanta se levanta el sol tan cierto tan cierto que cuando le hable tan cierto que cuando le hable Jesús, 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 Jesús está aquí bendito y alabado seas Jesús tan cierto como el aire que respiro tan cierto tan cierto como en la mañana se levanta se levanta tan cierto como en la mañana tan cierto como en la mañana tan cierto que cuando le hable el Señor es Jesús, 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 Jesús Sobre su espíritu, se siente su presencia entre nosotros. Él es quien nos alienta y santifica, se siente su espíritu de amor, creyente. La luz está aquí, se siente como el aire que el respiro, se siente como en la mañana, se levanta el sol, se siente como cuando le hable se puede morir. Señor, hermanos y hermanas, ¿quién es nuestro Dios? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza? ¿En quién ha depositado tu vida? ¿En quién confías y esperas? Señor, te pido perdón, porque no he puesto mi confianza y mi esperanza en ti. Señor, te pido perdón, porque quizá al igual que el pueblo de Israel, me he ido tras los ídolos, los ídolos modernos. Señor, te pido perdón. Estaba noche, Señor, estamos delante de ti, del único y verdadero Dios en quien debemos confiar. En su nombre, confiarán las naciones. Él es el único que puede sacarnos del exilio. Él es el único que puede sacarnos de esa situación en la cual nos encontramos. Dios está aquí, Señor. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable me puede morir. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable me puede morir. El Espíritu Santo es Jesús. Él es el único que nos alienta y santifica hoy. Gloria a ti, Jesús. Señor, queremos también pedirte perdón por las veces que hemos confiado en las cosas. que hemos confiado, no en ti, en tu nombre bendito, en tus promesas, en tu palabra y la Eucaristía. Señor, no podemos acercarnos a ti, con un corazón manchado, con un corazón lleno de miseria, con una conciencia de que hemos ofendido. Señor, Señor. Señor, aquí estoy, buscando tu perdón, tu ayuda y tu amor. Señor, alabado seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, en esta noche, Señor. Señor, en ti confío, en ti confío, Señor, en ti confío, Señor, dice. Señor, 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 Señor Toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo, un paso nuevo. Una vez más dice, yo quiero ser, señor amado, señor amado, como el marro, dilo, como el marro, en manos del alfarero, toma mi vida, y hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, sí señor, un paso nuevo. Señor, quizá lo que hoy estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado, es consecuencia de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, quizá nuestro matrimonio se está viniendo abajo, nuestra familia, nuestra comunidad, señor, hemos pecado, hemos confiado solamente en lo humano, hemos confiado solamente en la vida, hemos confiado solamente en la carne, y nos hemos olvidado de ti, nos hemos olvidado de la gracia, nos hemos alejado de los sacramentos, de la confesión, de la eucaristía, de la oración, de la palabra, de la comunidad. Señor, señor, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a descubrir, que hoy sufrimos consecuencias del pecado, inconsciente o inconscientemente. Gracias Jesús, porque nos das la oportunidad de inventar, bendito, y alabado seas Jesús. Dios, santo es Dios, vamos a pedir perdónos, juntos, a Jesús, y que nos haga de nuevo. Que nos dé un brazo muy rico, bendito sea mi Señor, que yo quiero ser, Quiero ser, Señor amado, como el barro, en manos del alfaero, Toma mi vida, y hasta de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, Señor, queremos unirnos a los santos ángeles esta tarde, esta noche, en esa oración, en esa alabanza, en esa adoración, Jesús, hemos venido a eso, hemos venido por ti, en ti queremos poner nuestra confianza, en ti queremos poner nuestra esperanza, solamente en tu Señor nos puedes liberar, solamente en tu Señor puede romper cadenas y quitar andaduras, aquí está el Señor, aquí está Jesús, oh santo eres Señor, oh alabado seas mi Jesús, vamos, vamos todos a unirnos en alabanza, y en adoración, a Jesús sacramentado, vamos, pongamos la mirada en Él, dice, Se oye un ruido a nuestro alrededor, los ángeles, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones, y llevarlas a Dios, y llevarlas a Dios, santo ángel de la guarda, y tú, el corazón abres y empiezas a alabar, y sigues, y sigues orando, así vas a notar, los ángeles, los ángeles suben, y te llevan, y te llevan, a Dios, los ángeles, hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones, José, José, si la iglesia subió, o el cielo bajó, son los ejes, son los ejes, que están llenos, de ángeles, de Dios, porque, porque el propio Dios, está aquí, cuando los ángeles pasan, cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se aleja, ella canta, ella canta, ella llora, ella ríe y confía, apaga, apaga el infierno, y disipa el mar, vengan ángeles, siente el viento de las alas ahora, confía, 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 hermano, que ha llegado el amor, alabanza, siente el viento, esa bendición, se derrama, ya, hay ángeles volando en este lugar, con el medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones, los ángeles, no sé, no sé, no sé, si la iglesia subió, por el cielo bajó, solo sé, el que está lleno de ángeles, de Dios, porque el propio Dios, que es carne, es él. Temos de salmodias y alabanzas a Jesús, eleva dominada, alabanzas tus manos, y junto a los verdaderos ministros de alabanza, Los años grandes, grandes, querubines, potestades, denominaciones, eleva hoy ese es el amor al que vive con un fuerte aplauso y salta la grandeza de Dios. Señor, adoro, santo es el Señor, digno de alabanza, digno de adoración, ahí está delante de ti. Ahora es presa de control a tu corazón, control a tus fuerzas, Él es sagrado, Él es bendito, Él es poderoso, unidos al coro de los ángeles, cantamos todos juntos. Ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está lleno. Ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Hermanos y hermanas, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es Dios que toca siempre a nuestra puerta, es Dios que quiere nuestra salvación, es Dios que no quiere ese sufrimiento fruto del pecado. Esta tarde, queremos dirigir nuestra mirada hacia ti, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Aquí está el Señor de Dios, aquí está Jesucristo nuestro Dios, oh, santo eres Jesús, oh, alabado seas mi Señor, de su amor y su misericordia. Dice la palabra, te he amado, con un amor eterno, usted y yo somos fruto de ese amor, de un amor eterno, desde la creación del mundo, ya Dios nos ha amado. Y esta tarde, desde aquí, desde la hostia consagrada, el Señor abraza a cada uno de nosotros, el Señor nos envuelve con su misericordia. Santo eres Jesús, santo eres Jesús, santo eres Señor, gracias por amarme, bendito seas, abramos el corazón a su amor, a ese único Dios, con la esperanza en su amor, dice. Cuanto esperado este momento, si Jesús. 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 Señor, te ama, yo sé bien lo que has vivido, Señor, tú me conoces, sabes quién soy, yo sé bien por qué has vivido, Señor, ven a mi vida, yo sé bien lo que has vivido, ahí donde estás, levanta tu mirada, Jesús, es de tu lado, tú me dijo, Él te ama, te ama, pues nadie te ama, como yo, como yo, vamos, Dios, pues nadie te ama, como yo, como yo, mira la cruz, mira la cruz, es de ti más grande prueba, creyente, amor, nadie te ama, como yo, gracias, Jesús, pues nadie te ama, como yo, como yo, mira la cruz, mira la cruz, por ti, por ti, te amo, el Señor te ama, nadie te ama, como yo, gracias, Jesús, pues nadie te ama, como yo, mira la cruz, mira la cruz, por ti, por ti, te amo, gracias, Señor, sí, gracias, Señor, por eso quieres que pongamos nuestra confianza en ti, en tu presencia, en tu persona, hermanos y hermanas, Jeremías dice, bendito el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor, diga bien, bendito el hombre que confía en el Señor, será como ese árbol plantado al borde de la sequía, por el contrario, por el contrario, maldito el hombre que confía en el Señor, en los proyectos puramente humanos, en lo puramente carnal y terrenal, hay bendición para aquel que pone su confianza en el Señor, la palabra dice que nos va a dar alas de águila, esta noche el Señor quiere que hagamos nuestras esas promesas, te va a ir bien, dice la palabra, quizá nos ha ido mal, quizá nos ha ido mal, quizá nos ha ido mal, porque nos hemos fijado más en lo humano, en el poder de Dios, esta noche Señor, te pido, que me ayudes a confiar en ti, para recibir esas promesas, Señor, quiero reverdecer, Señor, quiero dar fruto, Señor, necesito tus nutrientes, el agua, la sabia que eres tú, aquí está el Señor, el que jamás te va a fallar y abandonar, quizá esta noche has venido sufriendo, porque te engañaron, porque te mintieron, porque tú creíste y solamente te han pagado con desprecio, te han pagado con ingratitud, Señor, sana nuestros corazones, Señor, véndanos y cicatrizalos, aquí está el amor de los amores, aquí está Jesús, aprende a descansar en Él y a confiar en Él, sino también, bendito seas, bendito seas, aquí está el amor de los amores, aquí está el amor, que nunca te va a fallar, se llama Jesús, vamos recibe, dice, yo sé bien lo que me diste, aquí envamos a ir, aunque apereces, Señor, ven a mi vida Yo seré lo que te siente Señor, ven a mi corazón Aunque nunca lo comparte A tu lado he caminado Levanta tu mirada, Jesús Junto a ti yo siempre he ido A una vez a Jesús A una vez a este cargando Yo he sido un creyente Yo he sido un pecado en vivo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Viva la cruz Se irá la cruz Esa estima es grande prueba Esa prueba de amor Porque nadie te ama como yo Abre el corazón Abre el corazón Porque nadie te ama como yo Yo he sido un pecado en vivo Que nos puede liberar es el Señor De nuestras cadenas De nuestras ataduras De nuestros pecados De nuestro orgullo De nuestra soberbia De creernos De creernos más que los demás De creernos jueces De nosotros El único que nos puede liberar es el Señor Que Jesús Que Jesús está en vivo Esta noche Esta noche el Señor No todo lo que brilla es oro Que triste De creernos a nosotros mismos Para dejar de señalar Y mirar nuestro defecto Nuestra miseria Nuestro pecado Y la raíz del mal No solamente personal Sino también de otros Aquí estoy Jesús Delante de ti Tú me conoces Aquí no te puedo engañar Ante lo demás Puedo parecer Un hombre unido Pero tú Señor Sabes que hay en mi corazón Conoce mi soberbia Señor Conoce mi orgullo Conoce Señor Mi perfeccionismo Conoce Señor Mis miserias No te puedo engañar No te puedo engañar Jesús Libérame De mis máscaras Libérame Señor De mis disfraces Libérame Señor De mi hipocresía Libérame Señor De mi parecer hijo Libérame Jesús De todo aquello Que me lleva a tener dos vidas Esta noche Señor Quiero ser auténtico Así como tú me conoces Jesús Que lo que estoy diciendo Cantando De verdad Salga de un corazón Convertido a mí Señor Necesito de mí Hoy pongo la confianza En tu presencia Hoy pongo la confianza En la eucaristía En medio de las crisis De la enfermedad Del dolor Del dolor y del sufrimiento Señor En ti pongo mi esperanza Solamente tú Señor Puedes darme alas de águila Solamente tú Señor Puedes darme Perseveranza Aquí está Él Aquí está Jesús Servado Hermana Sé que aquí hay servidores Sé que aquí hay predicadores Hay gente entregada En los servicios En los ministerios Pero todos necesitamos Del Señor Oramos por aquellos Que por mi verás Vienen a este encuentro Este momento Cambia en tu vida Bendito seas Alabados ellas Jesús Hoy me entrego Te entrego a ti Todo Todo mi pasado Todo Todo mi dolor Hoy me entrego Hoy me entrego a ti Todas esas Todas esas cadenas Todas mis cadenas Todas mis cadenas Todas mis tristezas Levanta tu mirada Jesús Puedo Toda mi vida Puedes que tú eres Mi Señor Puedes que tú eres Mi Señor Señor Con sent Mi Min الله Puedes que tú eres Mi Shout Padre Puedes que tú eres Puedes que tú eres Mi Señor Todos exrare Mi电 Seguridad Tú eres Mi Señor Mi Señor Por el que tú eres Oh mi Dios Viva la confianza Por la vida, salvo 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 Toma mi vida Toma tú mi vida Necesito de tu amor Gracias, Señor Gracias, Señor Por el que tú eres Señor Mi Señor Por el que tú eres Oh mi Dios Oh mi Dios Por la vida, salvo Por mi pasado Sana mi dolor Sí, Señor Toma tú mi vida Necesito de tu amor Señor En esta noche Y vamos a ir Solamente tú tienes Palabras de vida eterna Nosotros sabemos Y creemos Que tú eres El Santo de Dios Hermanos y hermanas Renovemos Nuestra fe Que triste Acostumbrarnos A las cosas Que triste La iglesia Que triste Que ya nada Nos asombra Dijo el Papa Hemos perdido Hemos perdido la capacidad Esta noche Esta noche Quiero poner la confianza En ti No en la fama En el reconocimiento En los aplausos En los autógrafos Sino en ti, Señor En ti, Jesús Que eres el único Que nunca me va a abandonar Vamos a llevar Nuestra mano izquierda A nuestro corazón Vamos Lleva esa mano izquierda A tu corazón Es ahí donde se da la confianza Es ahí donde pones Tu esperanza Y ahora levanta La mano derecha Jesús Sacra mental Y repite Por salta La siguiente oración Señor Jesús Señor Jesús Te pido perdón De mis pecados Te pido perdón De mis pecados Te abro las puertas De mi corazón Te abro las puertas De mi corazón Y acepto Como mi salvador Te recibo como mi Señor Me recibo como mi Señor Límpiame Límpiame Unificame Renuévame Renuévame Cámbiame Cámbiame Transformame Transformame Me entrego a ti Me entrego a ti Solamente a ti Solamente a ti Haz conmigo lo que tú quieras Haz conmigo lo que tú quieras Lo que tú quieras, Señor Lo que tú quieras, Señor Amén Amén Levanta tu mirada, Jesús Más conmigo lo que tú quieras Hoy te entrego mi vida Hoy te entrego mi alma Más conmigo lo que tú quieras, Señor Mi seno Mi seno Mi seno Por el que tú quieras, Señor Haz lo dueño de ti Por el que tú quieras, Señor Mi seno Por el que tú quieras, Señor 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 Estando Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que estás Que estás aquí, Señor Dando fuerza Dando fuerza Dando fuerza Dando fuerza Dando fuerza Dando fuerza Si te fallamos Perdón 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 Pues andando en mi camino Me encontré Me encontré Con un amigo Mi seno Que necesito Que necesito de mí Y no le di me auxilio Le di me auxilio Solamente Dios Solo tú puedes hacerlo Mi seno Solamente Solo tú eres Padre del amor Santo, Santo Solo tú eres el cielo, mi Señor Griego Solo tú eres padre del amor Salación interior Seré tu enfermedad Que se aferra Que se aferra, amor Que no he podido perdonar Toma la Toma la Mi Señor Vamos a pedirlo todo Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, Señor Señor, Señor Con tu poder Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, Señor señor a quien vamos a ir solamente tú tienes palabras de vida eterna nosotros sabemos y creemos que tú eres el santo de dios aquí está el señor aquí está que esos que tiene autoridad y poder señor hoy te pedimos la sanación señor hoy te pedimos la liberación señor sana mi corazón mi vida señor necesito de ti señor necesito de tu presencia del amor y de tu bendición ven jesús ven señor a mi vida toca ese cuerpo enfermo señor que a través de la fe obtenga ese milagro toca señor mi organismo enfermo toca señor mi sistema nervioso toca señor esa columna esa diámenes ese riñón toca jesús esa parte que está enferma quizá un tumor no canse jesús el tiempo de los milagros no ha terminado espero señor espero que tú está sobrado bendito sea y Sáname, 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 Señor con tu poder. Hay poder en Jesús. Sáname, 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 Señor con tu poder. Es tu confianza, Dios. Sáname, 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 Señor con tu poder. Sáname, 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 Señor con tu poder. ¡Sáname, sáname, 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 Señor, por tu poder! ¡Sáname, sáname, 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 Señor, por tu poder! Y confío Jesús. Hermanos y hermanas, pongamos la esperanza en el Señor, pongamos la confianza en su nombre poderoso de ti. Él ha venido a liberar, a sanar, Él ha venido a romper cadenas y atanuras. Él es el ungido, Él no apaga la mecha que humea. La caña está quebrada o la destruida. Haré en este momento la procesión con el Santísimo, que invito a ponerse de pie a su paso, bendito sea, dice. Jesús, Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Comfianza, fe y misericordia son cosas, son cosas para llegar a vos. Con la tu confianza, todos los rayos, que sangre y agua son, que en Él puedes confiar, Que brota de tu inmenso corazón A él puedes acudir los rayos Que me detran en el alma Das tu esperanza a todo pecado Que es la vida Es el Señor confiar en ti Oh Cristo Oh Cristo Es el poder de ti Te digo Que vivo Que vivo Y en ti Y en ti confío yo Abre el corazón Abre tu mente Tu espíritu y confía Le tomo a Jesús Yo grito No tengas No dudes Y vivo Que vivo Que vivo Y en ti Y en ti Y en ti Que va del vano Ahí está Jesús Ahí está el poder Ahí está el que sale Padre Padre Oh Cristo Que vivo Y digno Y digno Y digno Y digno Estás personalmente En tu familia En tu trabajo Quizás En esta hora Te encuentras Agobiado Agobiado Cansado Con ganas De seguir luchando Pero hay enfermedades En ti Pero hay tropiezos En ti Pero el pecado Quizás Está dejando A la puerta De tu corazón Y de tu vida Recuerda Debes confiar En aquel Que no defrauda Tu oración Echa con fe Debes confiar En Jesús Que respalda Que está contigo Que es el que sana Que es el que te permite Ahora Vienes pasando Tu familia Estén pasando Un problema difícil Quizás Personalmente Te has entregado A alguien Y esa persona Ha traicionado Tu confianza Ha traicionado Tu amor Ha traicionado Tu fidelidad Ha traicionado Lo que Tú un día Pusiste En él Sin el amor De carne Puedes vivir Pero sin el amor De Dios No Ahora está aquí Para sanar Para liberar Para restaurar Para que confíes En él Quizás Como familia Te estás destruyendo Quizás En el pecado Te estás hundiendo Pero si ahora Podes tu confianza En Jesús Las cosas Pueden cambiar Ten fe Las cosas Van a cambiar Ten fe Las cosas Van a ser diferentes Ten fe Y confianza En el Señor Alabado seas Bendito seas Jesús Bendito seas Por siempre Yo te invito Que hoy Abras el corazón Y le pidas A Jesús Dios Padre Eterno Me adoré Me adoré y salvado Díselo Ven Ven Llena mi alma Fortalece el alto Fortalece el Espíritu Que nunca me aprueba Que yo tenga fe Confianza De confianza En tu Madre Santa Mostró ante tu cruz Que gran ternura Amor y comprensión Cuanta grandeza Cuanta grandeza Que da paz y perdón Cuanta nobleza Cuanta nobleza Allí en tu dulce alma Que invita a todo Abandonar A la reconciliación Esa es vida Esa es vida Con confianza En Jesús Con confianza En el Señor Digo Te digo Que vivo Que vivo Y en ti Y en ti Confío yo Hay poder En Jesús Es el que renueva Tus palos Con confianza Es el que da fuerza De púfalo Y dijo Que vivo Que vivo Y en ti Siento De púfalo Y en ti Levanta Tu mirada Y tu confianza Al médico De médicos Oh Cristo Oh Cristo Hay poder En Jesús Le digo Gloria a ti Señor Le digo De púfalo Y en ti Levanta Dile a ti Dile al Señor Que cese Ese dolor En ti Que ponga la paz Al amado Al amado seas Jesús Yo no vuelvo A llorar Ya no vuelvo A llorar Otra vez Tu familia Será restaurada Por tu fe Ya no verás Otra lágrima Tu cuerpo Tu cuerpo Será sanado Ya puedo extender Mi sala Ya puedo Volar Tan sano Como su cual Tan sano Como tu espíritu Solo confía en él Con mi mirada Y al andor Caminaré Y confirma Ese poder De Dios Confirma Que por sus llagas Con el poder En este mundo Que me ha Tiene Tu vida Camina Soy feliz Tu vida Sala Pues todo Lo puede De ver Dilo Con tus Cuidadas Con tus Cuidadas Mi sanado Señor Con tus Cuidadas Con tus Cuidadas Liberado Señor Con tus Benditas Cuidadas 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 Soy feliz Que se tiene Améticos Con todo Recuerda En él Con tu Presencia Y el poder De Dios Y confirma Por tus llagas Con tus Cuidadas Con tus Cuidadas Con tus Liberado Señor Confirma Que Dios Sane Esa insuficiencia Redar Cuidadas Cuidadas Con tus Señor Ese Hígado Con tus Cuidadas Todo Lo puede En él Levante Ese Brazo Derecho Jesús Hermana Hermana Es hora de que Confirmes El poder De Dios No temas Porque no Sientes Nada Al contrario Alégrate Porque tu Fe Te sana Porque tu Fe El Cristo Te salva Te libera Te devuelve La paz Ahora Confírmalo Bendito Jesús Confírmalo En el Señor Ya no vuelvo A llorar Ya no vuelvo A llorar Donde está Muerte Tu Hijo Donde sepulcro La victoria Otra lágrima Ahí está El Rey Del Lo De la Majestad Ya Pediste Que Revisar Ya no vuelvo Volar Soy feliz Creer Pues todo Lo puedo Creer Es el que Juga tus Lágrimas Con mi Miradera De todos Camínate Por los Valles Por los Valles Oscuros Tranquilos Estaré Hay paz Hay sosiego Hay libertad Hay poder En este mundo Que vea Hay soledad Hay restauración Creer Pues todo Lo puedo Venir Levanta Tu mirada Y confirma Que por las llagas De Cristo El Santo Se sana Mi Sanado Señor Dale un fuerte El Santo Se Y confirma Que por las llagas Es el que Subtítan No se No se Lo Ven Es el que Vean Lo Liberado, afirma los ojos a los sámenes, Señor. Por tus ganas, huy es el malo Señor. Yo soy feliz, pues todo lo puede ver. Por tus ganas, huy es el malo Señor. Por tus ganas, liberado Señor. Por tus ganas, huy es el malo Señor. Yo soy feliz, pues todo lo puede ver. Por tus ganas, huy es el malo Señor. Por tus ganas, liberado Señor. Por tus ganas, huy es el malo Señor. Soy feliz, pues todo lo puede ver. Por tus ganas, huy es el malo Señor. Por tus ganas, huy es el malo Señor. Debe convertirlo en servicio y es bendición. Si hay una virtud, es el agradecimiento. Nos cuesta ser agradecidos. Nos cuesta de verdad. El hombre es un ser ingrato. Nos cuesta de verdad. Nos cuesta ser agradecidos. Nos cuesta decir gracias. Nos cuesta de verdad. Nos cuesta de verdad. Somos exigentes, aun para con Dios. Dios, creemos que tenemos derecho. Mas todo es don en gratuidad. Gracias, Jesús. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Jesús. Bendito 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 seas, Jesús. Cómo expresarte, creo, cómo expresarte, mi Cristo, el agradecimiento, el agradecimiento para ti, el agradecimiento, el agradecimiento en mi corazón, un canto, un canto de alegría que le dejo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, un agradecimiento, el agradecimiento, el agradecimiento en mi corazón, un canto de alegría que le dejo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, un agradecimiento, el agradecimiento, el agradecimiento, el agradecimiento en mi corazón, un canto de alegría que le dejo con mi corazón. que me han ayudado gracias Jesús por aquellos que nos invitaron gracias Señor por aquellos que se preocupan de nuestra salvación, de nuestro crecimiento de nuestro matrimonio de nuestra familia gracias Jesús por todas las bendiciones sabemos Señor que tú ya comenzaste a orar y lo que comienza lo termines bendito seas Jesús alabado seas Señor dale gracias a Jesús Jesús dice al pensar es mi amor en todas las cosas que ya estamos mi corazón se enturba de emoción pues no encuentro las palabras como expresarte mi Cristo el agradecimiento el agradecimiento yo para ti agradecimiento hay en mi corazón un canto de alegría el agradecimiento el agradecimiento ayúdame a ser como tú oh Señor ayúdame a ser como tú santo santo justo hacedor de paz y humilde y sincero amén